Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Eduardo Ortega y hoy les traigo a todos ustedes una mejor alternativa a las imitaciones chinas de los Alpo. Se trata de los X26TWS, así que si te gusta la idea, no te despegues de la pantalla y regresamos después de la intro. Y mis queridos amigos, he quitado parte del embalaje del producto ya que quiero hacer un video un poco más corto. Así que si ustedes adquieren este producto, así es como les va a llegar. Si después de ver este video ustedes están interesados en adquirirlo, en la descripción les voy a dejar el enlace de compra. Así que vamos a abrir por aquí. Y lo primero que nos vamos a encontrar es el manual. El manual como que no ocupó en la caja y nos lo echaron así afuera. Y bueno, vamos a tener un manual en chino, totalmente mandarín, que no entendemos absolutamente nada. Y de la otra parte lo vamos a tener en inglés. Pero bueno, pienso que ustedes no van a necesitar este manual porque yo les voy a explicar cómo utilizar sus audífonos. Así que vamos a colocar esto por aquí. Y tatatatán, mis queridos amigos, aquí tenemos nuestra belleza de audífonos. La verdad es que viene en un empaque bastante minimalista. Así que vamos a abrir qué hay dentro de la caja. Vamos a sacar esto de aquí y nos vamos a encontrar con nuestros audífonos. Así que vamos a colocarlos aquí. Y vamos a seguir viendo qué hay en la caja. Aquí nos vamos a encontrar con el centro de carga. Así que aquí lo van a prender. Espero que ustedes puedan ver. Y damos un clic, no se apaga. Vamos a darle doble clic. Bueno, enciende con un clic y se apaga con doble clic. Así que aquí vamos a tener nuestro centro de carga. Vamos a ver qué más hay por aquí. Luego nos vamos a encontrar con unos repuestos. Esos son unas siliconas para que no nos maltraten nuestros oídos. Así que vamos a tener dos que vienen con los audífonos y cuatro de repuesto. También vamos a encontrar, digamos, estas cositas que están aquí. Que son para, digamos, tengan un agarre en nuestra oreja y no se nos vaya a caer nuestros auriculares. Así que también vamos a contar con un par de estos. Como ven, son bastante flexibles. Son bastante ergonómicos. No van a molestar ni nada por el estilo. Y vamos a contar con los dos que vienen con nuestros auriculares y cuatro más de repuesto. Después nos vamos a encontrar con un cable de carga. Este cable normalito, el que siempre viene en los audífonos. Y bueno, esto es todo. Ya aquí pues no vamos a encontrar más nada en la caja. Como ustedes pueden ver, estos audífonos tienen un diseño bastante espectacular. La verdad es que son muy cómodos. Podemos trotar con ellos, hacer ejercicio sin ningún tipo de problema, ya que, digamos, van a quedar bien sujetados a nuestras orejas. Y sobre todo, pues, por estos, digamos, empaquecitos aquí de silicona, que la verdad es que me ha gustado bastante y que son muy cómodos. Una de las cosas que les quiero decir es que si a ustedes les gusta escuchar esos bajos estremecedores, estos audífonos son los indicados. La verdad es que esa es una de las cosas que más me ha gustado de estos audífonos. En cuanto al centro de carga, como ustedes pueden ver, tiene un diseño bastante espectacular. Vamos a contar con una batería de 500 miliamperes. Vamos a colocar los audífonos para que ustedes chequen. Al colocar los audífonos, ustedes van a sentir que tiene como una especie de imán, lo que va a hacer que haga contacto correctamente el cargador con nuestros audífonos. Y para cargarlos es muy fácil. Simplemente vamos a presionar este botón y esperamos a que la luz se encienda en rojo en ambos audífonos. En la parte trasera vamos a ver unos indicadores LED. Esto va a indicar el estado de la batería de nuestro cargador. También nos vamos a encontrar con una entrada para cargar nuestro powerbank o nuestra caja. Para apagarla es muy sencillo. Simplemente vamos a dar doble clic y ustedes pueden ver ya aquí se nos ha apagado nuestro centro de carga. Este centro de carga no prende y apaga con un clic. Simplemente vamos a prender un clic y cuando lo vayamos a apagar vamos a dar doble clic. Si damos un solo clic no va a pasar nada. Así que chequen. Voy a encenderlo. Y vamos a dar un clic. Como ustedes pueden ver no ha pasado nada. Tenemos que dar doble clic para que nuestro centro de carga se apague. vale nuevamente. Y para cargar nuestros audífonos como les dije anteriormente es muy fácil. Simplemente vamos a presionar este botón. Vamos a esperar alrededor de una hora y treinta minutos a que se nos cargue totalmente la batería de nuestros audífonos. Cuando se nos cargue en su totalidad esta luz va a apagarse. Estos no son como los otros que se nos tiende de rojo a azul. Esto simplemente pues esta luz se va a apagar. Y eso quiere decir que nuestros audífonos están totalmente cargados. Comenzar a utilizarlos es muy fácil. Simplemente vamos a presionar aquí. Esperemos a que se nos ponga la luz azul. Ya ustedes ven. Y va a comenzar a titilar azul y rojo. En este caso por default se les va a emparejar enseguida los audífonos. Esto si tienen que tener en cuenta de que deben de tener el bluetooth de su celular apagado mientras se emparejan los dos audífonos. Como ustedes pueden ver este quedó de maestro y este quedó de esclavo. Entonces ahora si vamos a encender nuestro bluetooth de nuestro celular y emparejar nuestro esclavo. En el caso de que a ustedes no se les empareje vamos a apagarlos. Para hacer el proceso nuevamente. Para apagarlos simplemente ustedes ya han presionado tres segundos a que la luz se ponga roja. Vamos a ponerle aquí. Tres segundos. Y como ustedes pueden ver la luz se puso roja. Esto quiere decir que ya se nos van a apagar nuestros audífonos. En el caso anterior este era el esclavo y este era el maestro. Entonces ahora vamos a comenzar perdón ahora vamos a poner este de esclavo y este de maestro. Simplemente pues ustedes encienden. Y van a hacer doble clic en el que ustedes quieran de maestro. Bueno aquí ya se conectaron rapidito. Y van a hacer doble clic en el que ustedes quieran de maestro. Como ustedes pueden ver ya tenemos este de maestro y este de esclavo. Por default como les dije ellos se van a emparejar entre ambos pero en el caso de que no lo hagan pues ya ustedes van a saber cómo hacerlo de manera individual. Y bueno pues ahora nos pasamos al teléfono y activamos el bluetooth para buscar nuestro x26 y poder emparejarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es encender el bluetooth de nuestro smartphone y aquí tenemos ya nuestro dispositivo el x26. Simplemente le damos vincular. Esperamos a que se conecte o se vincule y listo. Ya podemos escuchar música en nuestros audífonos. Y mis queridos amigos de youtube después de estar utilizando estos audífonos por aproximadamente una semana. Regresamos con los puntos positivos y los puntos negativos para estos audífonos. En cuanto a puntos negativos una de las cosas que no me ha gustado y sobre todo este la marca de que nos pone en la descripción de sus productos información errada. En el caso de los i7 TWS yo los compré porque leí en la descripción del producto que tenía una autonomía de su batería de aproximadamente tres horas. Lo cual no fue así. Cuando lo estuve en mis manos me llevé la decepción de que no llegaba ni siquiera a la hora. En el caso de este audífono pues tampoco fue la decepción. Leí en su descripción de que esta batería tenía una autonomía de dos horas. Lo cual no fue así. Lo estuve probando tres veces con cronómetro en mano y la batería apenas me ha llegado a una hora y cuarenta minutos. La verdad que pienso que deberían ser muy honesto en la descripción de sus productos ya que pues uno en audífono lo que busca es la autonomía de su batería. El sonido pues si es una sorpresa porque lamentablemente no lo podemos escuchar ahí en la página verdad. Pero si nos guiamos más que todo es por la autonomía de su batería. En cuanto al sonido me ha gustado bastante. Si eres esas personas que les gusta escuchar música electrónica, música de ese estilo. Estos audífonos van a contar con unos bajos muy pero muy bien definidos. La verdad es que me ha gustado bastante. Tiene muy buen sonido. La verdad es que se los recomiendo. Si ustedes están interesados en adquirir estos audífonos en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de compra. Y no siendo más mis queridos amigos esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Si te gustó este vídeo regalarnos un like. Si no te ha gustado nada que hacer manita abajo. Y bueno pues si nos quieres ayudar a seguir creciendo un poco más te vamos a pedir de que compartas este vídeo en tus redes sociales. De esta manera nos estarás apoyando para crear más contenido como este. Nos vemos en otro siguiente vídeo. ¡Chao!